Si vienes pronto a Canadá con permiso de estudios o si ya estás en Canadá estudiando y estás a un puntico de graduarte, te invito a que veas este video por completo ya que te voy a contar mi experiencia aplicando al Post-Graduation Work Permit. Así que quédate conmigo hasta el final. El permiso de trabajo, post-graduación o Post-Graduation Work Permit es uno de los procesos más importantes para todo el que viene a Canadá a estudiar. Y si no conoces mi historia y es la primera vez que me ves, te doy la bienvenida a este canal. Yo soy Karen García y soy una dominicana que ya tiene un año y poquito viviendo en Canadá. Y si no conoces mi historia, te la resumo un poquito. Yo vine a Canadá el año pasado a hacer un programa de uno más uno, que eso es hacer dos programas de un año y al final te lo convalidan como una maestría de dos años y te sirve para tu poder aplicar al Post-Graduation Work Permit de tres años. Resulta que cuando yo apliqué al programa, a pesar de decir que es un año académico completo, realmente eran dos cuatrimestres de cuatro meses, lógicamente. En total, hacía un programa de ocho meses. Aunque para el sistema académico aquí en Canadá, esos ocho meses se reflejaban como un año académico completo. Por lo que realmente en vez de un año completo, yo estudié ocho meses. Desde enero de 2023 hasta agosto de 2023, donde me gradué y decidí aplicar a mi permiso de trabajo Post-Graduation. Para los que son viejos aquí saben que, primero que nada, yo no quería venir a Canadá a estudiar, tanto por el tiempo como por la cantidad de dinero que eso representa. Ahora mismo yo sé que la cosa está bastante más complicada porque están solicitando más fondos económicos para los estudiantes internacionales. Así que yo decidí hacer un programa de un año. Cualquier oportunidad que yo pueda ver aquí, yo la haría en esos dos años. Ya que aquí es más fácil, una vez uno está aquí en Canadá, poder aplicar a trabajos que tengan el LMI a aplicar desde nuestros países en Latinoamérica. Así que yo dije, yo voy a hacer un programa de un año y voy a poner, obviamente, todo mi esfuerzo para yo poder luego aplicar a la residencia permanente. Haciendo todo lo que yo tenga que hacer, pero en Canadá. Y con un programa de un año. Y aquí en Canadá hay muchísimos inmigrantes y cada día va subiendo su número y así mismo la vara va subiendo para nosotros lo que estamos aquí en búsqueda de la residencia permanente. Pero, 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 pero no importa. Quiebre, ya estamos aquí, ya se logró el cometido y les quiero contar mi experiencia sobre cómo apliqué al permiso de trabajo postgradación. Yo apliqué online. Aquí les voy a dar el primer tip. Una vez usted termine su última asignatura y le publiquen la nota de todas sus asignaturas, Usted tiene que estar súper pendiente con eso porque esto es súper importante. Una vez usted tenga todas sus notas publicadas, tiene que solicitar dos documentos que son extremadamente importantes. El número uno es el transcript, que el transcript no es más que un récord de notas. Y la segunda es una carta de finalización de estudios. Esto, por lo general, las universidades te lo emiten con fines precisamente del postgraduation work permit. Estos son los dos documentos esenciales que usted necesita tener a mano para solicitar el permiso de trabajo postgradación. Y esto es mega importante porque las universidades te toman su tiempo y eso no es rápido. Eso no es de una vez. Pueden que se tomen hasta tres semanas o cuatro semanas, dependiendo de la institución. En la mía fueron tres semanas para entregarme esas cartas. Y ya cuando yo tenga esas cartas, pues aplicar online al permiso de trabajo postgradación, que se puede tomar también hasta tres meses o cuatro meses en entregarte tu nuevo permiso. Así que es súper importante que ustedes tengan bien en cuenta el tema del timeline cuando ustedes van a aplicar para que no pierdan tiempo y no tengan ningún tipo de problemas con sus empleadores. Aquí les va un tip súper importante y es que por lo general en las universidades, cuando tú solicitas tu transcript y tu carta, tú tienes dos opciones de que te lo envíen presencial o de que te lo envíen digital. Seleccionen las dos. Usted va a seleccionar las dos. Cualquiera que salga primero, esa sea la que les llegue a usted. Porque en este tipo de proceso, el tiempo es muy importante y no hay tiempo para perder. Antes se podía hacer lo que se le conoce como el flagpalling, que eso es usted ir para la frontera de Estados Unidos, salir del país, entrar a Estados Unidos y luego volver y le entregan el permiso de trabajo postgradación. Y eso es súper rápido y se lo entregan el mismo día. Sin embargo, ya el gobierno prohibió hacer eso para los estudiantes internacionales en búsqueda de su permiso de trabajo. Así que lo tuve que hacer todo online. El permiso de trabajo cuesta 255 dólares canadienses y en mi caso no solamente tuve que hacer eso, sino que también tuve que hacer otros procesos. Por ejemplo, en mi caso, cuando me otorgaron mi permiso de estudio, también me otorgaron mi visa de turista y ambas se vencían en noviembre 31. Entonces, yo termino el college en agosto y tengo literalmente septiembre, octubre y noviembre para poder hacer todo el trámite. Yo apliqué a mi postgraduation work permit en septiembre 25, cuando la universidad me entregó mi transcript y mi carta. Y yo recibí mi permiso de trabajo el 30 de noviembre, literalmente un día antes de que se me venciera absolutamente todo. Sin embargo, algo súper positivo es que una vez tú apliques a tu postgraduation work permit, te entregan una carta provisional donde básicamente dice que tú puedes seguir legalmente trabajando en Canadá hasta que te llegue el nuevo papel del permiso de trabajo o hasta cierta fecha. Por ejemplo, yo apliqué el 25 de septiembre y la carta mía decía que yo podía seguir trabajando en Canadá legalmente hasta que me llegue mi permiso de trabajo o hasta marzo del 2024. O sea, me dieron seis meses de espera para que me llegue la carta. Y si no me llegaba la carta en marzo, pues ahí no sé qué pasaría, pero no lo quiero imaginar tampoco. Si usted está trabajando, es muy importante que usted le haga saber esa carta al empleador, porque en mi casa, por ejemplo, me preguntaron y me dijeron, mira, tu SIM number, que es el social insurance number, y tu permiso de trabajo se vence en dos meses. Como que, what are you going to do about that? Y yo como que, ah, se siente como tan extraño, la verdad. Porque los empleadores, por lo general, no tienen como ese conocimiento de inmigración como tiene uno. Pero por la falta de conocimiento, quizás, pues, como que un poquito como restrictivo. En mi caso, yo dejé el trabajo que yo tenía y para mí era como muy difícil conseguir trabajo cuando yo tenía, por ejemplo, el SIM number vencido. Entonces, como yo iba a conseguir trabajo, entonces era como que cómo iba yo a buscar un trabajo y cuando me contrataran, tener que explicar extra de que, mira, tengo el permiso de trabajo aquí, que obviamente eso no pasa nada, está todo legal. Pero hay algunos empleadores de que tú tienes que hacer como el extra job de poderles explicar a ellos todo. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta y es algo que también les recomiendo que se informen súper bien porque usted probablemente va a tener que explicarle a su empleador por qué tiene esa carta provisional o por qué su SIM number está próximo a vencer y demás. Eso no es nada malo ni es absolutamente nada ilegal. Solamente que los empleadores, como dije anteriormente, por falta de conocimiento pueden encontrarse el tema extraño y pueden resistirse un poquito. No me ha pasado, gracias a Dios, pero sí conozco a otras personas que les ha pasado y aquí les dejo el tip para que lo sepan. Y en mi caso, no solamente era el permiso de trabajo posgraduación, sino también era el visado. Como les dije, mi visado de turista se vencía también el 31 de noviembre, por lo que yo tenía que esperar una vez me llegara el permiso de trabajo para aplicar a la visa de turista. Yo tenía una carta provisional que me permitía a mí legalmente permanecer en Canadá, sin embargo, no viajar, o sea, no salir de Canadá y volver a entrar. Para eso yo necesitaba una visa de turista y ese fue otro proceso que tuve que hacer también de manera online. Aplicar a una visa de turista normal, convencional, como expliqué en uno de los videos, que si no lo has visto te lo voy a dejar en el link de este video. En mi caso fue un poquito más fácil porque obviamente ya yo estoy aquí en Canadá, pero como quiera tuve que hacer el proceso de solicitar un visado de turista para yo poder viajar y volver a mi país de vacaciones. Aquí les voy a dejar todos los formularios y todo lo que necesitan para aplicar al Post-Graduation Work Permit y para que vean que no hay que tener nada de miedo si vas a aplicar solo o sola. Esta fue mi experiencia, espero que te haya servido muchísimo este video. Si tienes alguna otra pregunta de este proceso me lo dejas en la cajita de comentarios que lo voy a estar respondiendo por ahí. Así que nos vemos en unos pocos días con un nuevo video. Chao, chao. 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 Gracias.